Somos AL Producciones, trabajando para ti. ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos con el guapeo! ¡Claro que sí! Estamos en la entrada de la plaza principal de Zapayanga, luego de regresar del cementerio, ¡claro que sí! ¡Ya llegó! ¡Ya está aquí! ¡Más 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 aquí! ¡Ya llegó! ¡Ya está aquí! ¡La familia Artesano Gonzalo! ¡Claro que sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Cómo bailan! ¡Más aquí! 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 ¡Más ¡Solteros! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo baila Yesenia? ¡Claro que sí! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Y nada más, dale, goza, baila, lo goza, lo vuelve, lo vuelve, lo goza la vida, todo en la vida, concha su vida, en las fueras, en las gozas, así goza la familia, con salón, antes salón. Eso sí, claro que sí, esa guapeadita. 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 Eso sí, claro que sí. Eso sí. Eso sí, claro.